Hola Yuri, pues sí, así es, los dineros y los dineros van bien, por lo menos en cuanto al tipo de cambio, como ya señalabas. En otros temas, Donald Trump, pues ya tiene, ya se dieron detalles de su presupuesto, está recortando mucho, por ejemplo, el Departamento de Estado, la Agencia Medio Ambiental, pero ha aumentado la infraestructura, el Departamento de Transporte, porque ahí está contenido el muro, y por supuesto el presupuesto del Pentágono. En este contexto, en donde ya sabemos cuál es el dato del muro, CEMEX dijo hoy, en su día con inversionistas, que considera que la construcción del muro es una oportunidad para incrementar sus operaciones en Estados Unidos. La compañía planea reducir su deuda entre 1.200 y 1.700 millones de dólares. Y en este contexto, Yuri dijo que, pues, estaría participando en este muro de 4.100 millones de dólares, es el precio que se le ha asignado a este sinsentido, que ya lo han señalado los demócratas, que está planteando el señor Donald Trump. Ya veremos por qué tiene en sus manos CEMEX una crisis de relaciones públicas, sobre todo por lo que implica cooperar de alguna suerte en el muro, proveer cemento o algún material para la construcción. Por otro lado, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía cometieron un error, por lo que hoy no darán a conocer quiénes fueron los ganadores de las licitaciones presentadas el 10 de marzo, mediante las cuales se daría acceso a la capacidad de almacenamiento y transporte de gasolinas, un proceso clave en la liberalización de este combustible. Las dos entidades dijeron que hubo un problema de metodología, pues más que problema de metodología fue un error. Es clave que en el inicio de este proceso no se cometan errores de este tipo. El proceso se va a reponer a finales de este mes. Y hablando de errores, el restaurante del payaso Ronald McDonald insultó a través de su cuenta de Twitter a Donald Trump en donde escribieron en 140 caracteres que es una asquerosa excusa de presidente y querríamos, amaríamos que Barack Obama regrese y por cierto le ponían a Donald Trump, tienes manos pequeñas, algo que pues no le gusta a Donald Trump que le digan. Más tarde a través de la misma cuenta de Twitter, la cana de restaurantes informó a sus tres millones, casi tres millones y medio de seguidores que la cuenta fue vulnerada, fue hackeada y que ya borraron el tweet y tomaron control de la cuenta. El mensaje se da un día después de que también hackearon a varias cuentas de Twitter como la de la BBC y Amnistía Internacional. Esto se presume por turcos que no están muy contentos, que no los dejan hacer proselitismo en Alemania, Holanda, etcétera. Así que Yuri, pues poca seguridad en Twitter en estos días. Claro que la hackearon, porque la verdad el tweet ni siquiera estaba divertido ni creativo. Estaba chafa, ¿no? No, no era muy creativo. Estaba chafa. Sí, de payaso, payaso. Pues sí, exacto, exacto. La verdad es que no, 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 no era un tweetazo, no, no era un epic tweet, ¿no? A mí me da la impresión que fue un community manager que se volvió loco. Se volvió loco, pero sin creatividad además, aburrido, aburrido. Sí, aburridón. Gracias, Rodrigo Pacheco, te veo al ratito.